Le Bustet Rings, barras móviles. Me voy al Divin, ya mismo la tengo sentada ella, pero antes. Bueno, y ahora yo me voy a un lugar donde conozco mucho, mire si conozco Garibaldi San Martín, porque allí está nuestro compañero de tareas, el señor Rodolfo Gravina. ¿Cómo estás, Rodo? Pero, ¿cómo están? Muy buenos días. Estaba buscando a Gisela, vine a buscar a Gisela Campos. Digo, ¿dónde está Gisela Campos allá? Qué raro ver acá y ver a Pepe atrás. ¿Te gusta jugar? ¿Querés ganar? Muy pronto. La vamos a pasar genial. Gana con Gisela con todo. Te esperamos hoy en Gana con Gisela por Canal 7, cerca tuyo. Canal 7, Mendoza. Los más nominados del interior del país. Gana con Gisela. Gracias a vos. No estamos locos, bueno, un poco, sí. Somos felices de tenerte aquí. Y si en verdad te quieres divertir, olvídalo todo y báilalo así. Muy buenas tardes, bienvenido. Porque está quebrada la conducta. No nos asustemos porque es peor y está muy fuerte. No, no está parando y tengo miedo por... Esto es al aire, estamos en vivo. Quedate quieta. Dios mío, qué largo. Chicos, esto está... Qué raro es esto. Gravísimo. No, no para, chicos. No, no para, chicos. Vamos a... Tengo los faroles arriba, así que vamos a salir. Ay, me pasé. No, ¿qué pasó? Bien, muy bien. Muy bien porque es jueves. Estoy emocionada. La veo emocionada, muy emotiva. No me pasó nunca esto jamás. Sí, lo sé, lo sé que jamás en la vida le pasó de tentarse. No, de emocionarme, estoy emocionada, Rodín. Estoy emocionada. Yo te pregunto si vos confías en el destino. ¿Justo ahora me venís a preguntar eso? No, pero... Justo ahora que mi amiga Soledad me ha acompañado en silencio. Ahora sí llegó el momento de entrevistarla a ella. Hola, estamos con la conductora de radio y televisión y medios de comunicaciones más importante de la provincia, alrededor de la zona de Cuyo y Argentina. Te lo digo yo porque yo condujo este programa. Sí, la habré visto de chiquito, de adolescente, de grande. Quiere decir, todas las edades para nunca revelar la edad de una dama. Pero, por supuesto. La señorita, señora Gisela Campos. Hola, Chori, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy generosa tu presentación, Tegre. No, no. Muy generosa, pero ¿sabes qué? La voy a tener como un mimo, así que muchas gracias. No, para nada. Un placer tenerte allí. Igual. Y bueno, ¿estás a full en la cuarentena? ¿Cómo estás llevando esto del noticiero? Estábamos hablando acá atrás de cámara que está a 2.000 por hora. Y sí, cuando me tocan los 15 días que son presenciales, sí, porque me tocan el del mediodía y el de la noche. Entonces, como que estás todo el día conectada con el canal. Pero bueno, te juro que hoy en día lo estoy esperando porque los otros 15 días son como muy tranquilos, muy ajeno a mi rutina habitual de siempre. Ay, me toqué el micrófono. A mi rutina habitual de siempre. Pero entonces como que son 15 días que yo me siento como gato enjaulado, ¿viste? Bueno, perdón por la gato, no es gato. Julio, no era el animal. Ya está bien. Claro, no era el animal. No, ni un par. Y realmente, ¿viste? Como me decís, no, quiero volver a trabajar, quiero por lo menos sentirme que estoy, que voy, ¿viste? Que mi rutina no cambia. Pero bueno, es habernos adaptado a un circuito, ¿no? O a una rutina totalmente distinta a la que traíamos. No, no, me encanta. Aparte, esos 14 días que no te toca estar, estás justamente en tu casa por videollamada y a uno por ahí le pasa que dice, che, necesito salir a la calle. No importa si no hago nada, pero caminar, sentir que hago algo. Totalmente. Yo igual, me encanta. El hecho, bueno, ahora es como que, viste, al estar en casa, que creo que nos pasa mucho a todos lo que tenemos ahora un poquito más de tiempo, lo aprovechamos para, no sé, hacer cosas que antes nunca, viste, por el tiempo no hacías o no te daba realmente el tiempo ni el lugar. Y eso es lo que estoy aprovechando en mis 15 días, viste, para tomar como nuevos hábitos. Sí. Y entre ellos la cocina, que no me gusta para nada, no soy muy creativa, pero he tenido ¿Más de lo dulce o de lo salado, dice la Campos para cocinar? A mí, no, me gusta lo para comer, digo, la comida, lo salado. Lo salado. Pero lo dulce, me encanta, pero no hacerlo. Ah, comer. No tengo mano para hacerlo. La otra vez hice un budín de mandarina y tenía menos sabor a mandarina, no sé, encima me tiré todas las mandarinas encima. No soy muy ávida, viste, para esas cosas, pero me encanta, me encanta. Así que, por eso, sí que tengo mucha gente cercana ahí que hace cosas ricas. No, no, me encanta. Y sí, uno tiene que, pero hay que cuidarse también con el tema de la dieta, viste, que en cuarentena, dice Campos en cuarentena, es la típica persona que se come todo, ve película o el otro extremo de no comer nada, estar media depre. No, no, depre no. Depre no. No, depre no, me amo estar en mi casa. Genial. Me encanta, aparte yo convivo muy bien con mi soledad. Entonces, si bien ahora estoy en casa, estoy sola, pero es como que me llevo muy bien, viste, trato de hacer las cosas como te decía que antes no hacía. Sí. O Netflix, por ejemplo, yo nunca vi Netflix hasta la cuarentena, nunca. Hasta la cuarentena. Hasta la cuarentena. Que empecé con La Casa de Papel. Es lo más. Que ya todo el mundo la había visto, todo el planeta Tierra hablaba de eso, yo estaba redescolocada, pero dije, empecemos con La Casa de Papel y ahora ya no me quedan series. Bueno, a mí me pasa lo mismo, yo, bueno, hay series que cuando uno se encarniza y las termina. Y no querés que termine. No, no, no. No, no, totalmente. Ahora se viene la cuarta temporada, igual la están grabando ya. ¿En serio? Sí, ya la están grabando en España. La quinta. La quinta temporada. La quinta, claro, porque yo vi la, claro, cuarta, la quinta, entonces. Cuarta, quinta, ya me confundí, bueno. ¿Producción? Producción. Busquen. ¿Dónde están? La quinta, la quinta. La quinta. Bueno, Gis, ahora entrando un poco en tu carrera. Sí. Volvamos para atrás. ¿Pensaste en algún momento de tu vida, adolescencia, niñez, estar informando a toda una provincia? No, eso menos que menos. Eso menos que menos. Me imaginé, quizás, conduciendo un programa de entretenimiento, que gracias a Dios tuve la posibilidad. Siempre me imaginé más por ese ámbito que por el de la noticia. Cuando llega este desafío de conducir un noticiero y, bueno, obviamente, de enfrentarme con la realidad diaria y no solamente enfrentarme, sino transmitirla, dije, ahí estaré preparada, no estaré preparada. Pero ya tenía otra edad, ya estaba más involucrada, porque cuando apenas empecé, mi primer trabajo en Canal 7 fue hacer un noticiero. Pobre Leandro Valdivieso. Claro, eso sé de vos que te sigo, que el primero fue un noticiero. El primero fue un noticiero. Para mí fue un parto. Decí que tuve un gran compañero al lado, Leandro, que me ayudó muchísimo. Pero imagínate, yo tenía 24 años cuando empecé. ¿Qué edad tenías ahí en el noticiero? ¿Eras? Conductora. ¿Conductora? Conductora. Me muero. No, yo la verdad que no sé. Le mando un saludo a la persona que me puso, porque muchas gracias, una oportunidad nunca se desaprovecha ni se desagradece. Pero para mí fue fuerte. Fue algo, ahí sí sentía que realmente lo sufría. Fue lo que más sufrí de mis inicios. Después creo que se dieron cuenta. Dijeron, bueno, cambiaron igualmente el formato, cambiaron todo. Me llamó la tranqui con el entretenimiento allí. Claro, no sé, ¿viste? Cambiaron todo el formato. Empezó, me acuerdo, en aquel momento Despierta Mendoza con Marce. Lo hicieron más largo, entonces tomaron el horario del noticiero. Yo, feliz de la vida. Y yo ahí paso a Despierta. Lo acompaño a Marcelo, también más informativo. Sí, sí, sí. Y después, mirá las cosas de la vida. Más informativo, pero más tranqui. Un poco más distendido. Más matutino. Claro, más distendido que un noticiero. Y de ahí, me acuerdo, yo tengo un viaje y cuando vuelvo, yo estaba en el piso y cuando vuelvo me mandan al móvil. Esto me pasa por irme de viaje. Claro. Y me sacaron mi lugar y yo ya no estaba en el piso. Y fue lo mejor que me pudieron hacer en la vida. ¿Por qué? Porque en ese móvil yo pude mostrar mi otra faceta. Claro. La que en el piso era muy como... Estructurada. Reprimida, sí, era como todo más serio. Y en el móvil empecé como a mostrar más esa faceta que yo, que a mí me gusta, que me encanta compartirla con la gente. Y bueno, y ahí empezó a crecer, después empezaron a crecer todos los demás proyectos. Pero ese móvil fue clave en mi carrera. No, no, me encanta. Aparte es lo que decís vos, el entretenimiento y el noticiero. Yo todavía no hago noticiero, pero quieras o no, debés tener como una estructura de que decís algo mal y imaginate, está en un noticiero. En cambio, en un programa de entretenimiento nos reímos. Yo siempre fui recontra mil furcieras. Bueno, no vamos a decir en pasado nada más. Siempre me pasó. Pero bueno, porque soy como muy despistada y aparte porque a veces quiero hablar más rápido de lo que pienso. ¿Quién hace eso, señor Walter Sastre? ¿Sos vos? ¿Viste? ¿Te pasa? Y a veces no lo podés controlar y cuando apenas arrancás, lo controlás menos. Claro. Después vas aprendiendo y empezás a controlar un poco más. Pero bueno, justamente esa me pasaba. Entonces yo decía, imagínate si en un noticiero me pasa que, no sé, ay, son cinco, ay, no, son siete, ay, no sé cuántos muertos. No podés. No podés hacer eso. ¿Me entendés? No podés hacer eso. Tienes que tener la clave, digamos. Hay una responsabilidad muy grande a la hora de informar las noticias. Que bueno, después cuando me llegó el desafío yo ya me sentía más preparada para eso. Y hoy lo disfruto. Y de chica siempre tuviste amor por el periodismo, por la locución, por la tele, la radio o surge más de grande o capaz que de chica quería hacer otra cosa. Mira, siempre sabía que era por la beta artística. Era súper teatrera. Muy buena. Viste, era la que, no sé, me levantaba un día y le decía a mamá, me siento mal. Y le hacía como que estaba embarazada. Y tenía, nada, 11 años. Con él, me siento muy mal, me siento muy mal, creo que me voy a desmayar. Y me desmayaba, viste. Y hacía todo, sí. O era la de cantar, viste, estaba en una reunión familiar. No me hagas cantar, no me hagas cantar porque eso lo hacía solamente por la inconsciencia que tenía en ese momento. No, me muere. Y pobre mi hijo. Pero qué sé yo, había una novela, viste. Café con aroma de mujer. Muchas de las que tienen mi edad. Van a acordar de esa novela que era fantástica. Y su canción, bueno, juntada que a mí yo era la que actuaba, la que hacía reír. Siempre me gustó eso. Me encanta. Y después de la comunicación, me encantaba Susana. Me encantaba, claro. ¿Y vos sos la Susana Jimena Mendoza? No, bueno, no, también. Sí, cuando era tarde compartida, todo el mundo la veía. Yo creo que me identifico con ella o en su momento me identificaba porque yo me acuerdo que le decía a mi mamá, ay, mami, yo haría lo mismo que esa mujer en el aire. ¿Viste? Cuando se equivocaba o cuando se reía o cuando esa espontaneidad que tenía. Yo me veía como con... Pero bueno, me encantaba su programa. ¿Viste? Que Susana Jimena es Susana. Sí, Susana Jimena es Susana. Susana Jimena es Susana. Pero siempre dije, eso es lo que quiero hacer yo. Digo, así, entretener, ser como soy, pero adelante de una cámara. Claro, estructurada, auténtica. Me encanta porque Gise, como ustedes la ven acá, es detrás de cámara. No vamos a decir quién, obviamente, porque hay un montón. Sí. Pero no todos los conductores y las conductoras son igual en cámara que fuera. Hay algunos que hacen... Ya nos metimos en polémica. Hay algunos que sonríen, pero es verdad, y fuera no tienen la misma onda. No digo que sea mala onda, pero es otra onda, ¿viste? Es otra. Y también eso quiere decir cuando transmitís. Claro. Porque ese lente, o esa lente, mejor dicho, vamos a decir bien, te desnuda. ¿Viste? Yo creo que vos traspasás la pantalla o no en esa clave. Cuando sos realmente espontáneo, sos realmente vos. Claro. ¿Viste? Y más en la televisión de hoy. Quizás antes era como todo más rígido, más estructurado. Y no se permitía tanto esto de poder salirme un poco del protocolo. Pero hoy es distinto. Hasta los mismos noticieros ya son diferentes. Total. Son más estructurados. Y está bueno, porque vos llegás de una manera distinta a la gente. Llegás de una manera que... No aburrís. No, y que sienten que están ahí al lado tuyo. Totalmente. Y eso me encanta. Almuerzan con ustedes. Total. Y ser con ustedes. Sí. Me encanta. Gise, si tenés que elegir entre entretenimiento o noticiero. Ya me lo contestó acá atrás, aviso. ¿Con cuál te quedás? Y a mí me gusta más el entretenimiento. Me gusta más, pero porque siento que podés compartir desde otro lugar con la gente. Son dos cosas distintas. Es difícil eso, compararlas, porque son dos temas totalmente distintos. Me encanta compartir la información con la gente, pero también me gusta divertirme. Compartir desde otro lugar, ¿no? Desde la risa, desde... Desde la risa y vemos ahí la G-70. No, no, no. Olvidate. Yo la verdad que en esas cosas siempre me reí de mis propios errores, porque me parecía que, nada, todos tenemos errores, todos podemos cometerlos. Y está bueno uno reírse de lo de uno, aprender también de los errores. Bueno, no todo el tiempo, no vamos a estar riendo, pero me encantaba eso. Yo sentía que tardes compartidas, ganás con Gisela en su momento, y tardes compartidas era mi casa. O sea, era como si las cámaras entraran en mi casa y yo sentía que del otro lado, en el living, estaba toda la gente que estaba mirándonos. Vemos a Joa, a Lore Miranda, a Mati Zambroni. ¿Ese fue el último programa? Ese, no. ¿No? Sí, sí, ese fue el último. Cuando se pediste y todo. Sí, 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 tenés razón. Ese fue el último programa. Que lloramos todos. Todo, todo. Y sí, porque fue un final abrupto. Si bien ya lo habíamos empezado a hablar. Pero no te pensaste que era mi... Porque no fue a final de año. No, 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 no. Fue a... ¿Qué fue? Fue septiembre, por ahí. Septiembre, octubre. Lo hablé con los directivos del canal y yo ya había planteado, porque nada, estábamos en una situación que me parecía, o le damos una vuelta o mejor hacíamos un impasse. Y bueno, ellos también consideraron lo mismo y me dijeron, pero hay que hacerlo ahora. Y bueno, viste, a veces todo me dice, ¿por qué no peleaste más? Y ahí pasaste al noticiero, o sea, la otra semana... Yo ya estaba. Ya estaba. Ya estaba, porque claro, hice creo que un mes. Hace poquito, claro. Fueron pocos meses que compartí, que no sé lo que era eso, que era la radio. No te hicieron y esto. No te hicieron y esto. No tenías vida. No, no tenía vida. Entonces, digo, fue toda una... También fue una decisión personal, viste. Entonces, bueno, por esa razón decidimos, bueno, darle a Tardes Compartidas un respiro. Que espero que vuelva. Me encanta. Me encantaría volver. Tiene que volver. Sí, o hacemos algo con Gise juntos. Claro, mirá, Chori. El Chori y la Gise. Las paraguayas, hacemos las paraguayas. Lo sé, esas sketch... Yo me moría de la risa. Esas sketchs fueron. No, si yo te digo que soy fanático, de verdad, no te voy a asalariar. O sea, yo veía el programa, cuando iba Johnny Rivarola me moría. No, Johnny. Lloré de la risa. Bueno, Rodrigo Galeano con... Lo tenemos que traer a Rodrigo. Sí, la verdad que siempre tuvimos muy buena química para trabajar. Y aparte, porque es verdad, yo soy re despistada, entonces, y él es tan rápido. Es por algo, para mí es el mejor humorista de Mendoza y de todos lados, porque más allá de ser un amigo, es una persona a quien realmente respeto mucho porque tiene una forma de trabajar tan profesional. Nada está improvisado. Entonces, pero asimismo, saque esa improvisación del momento que vos decís, ¿cómo hizo? Claro. ¿Cómo lo pedís? Y en el programa nos reíamos tanto. Un día, cae Matías Salé. Cae, no. Le invitamos a Matías Salé. Cae yo Matías. Cae todo el cielo. No, viene Matías Salé. Estaban haciendo una obra aquí en Mendoza. Y lo invitamos. Y vino con uno de sus personajes, que es un señor del campo. Es un hombre rural. Se me fue a ver el nombre. Con un chancho. Imagínate Matías Salé cuando vio el chancho. No, no, no. No, no. A parte se le entiende poco cuando habla ese personaje. No, no. Lo que no hemos reído del chancho, cómo le movía la cola a Salé. Porque yo siempre vi que los perros movían la cola. Pero un chancho, cuando él hablaba, el chancho movía la cola. Me muero. No, no, muy gracias. Tengo tantos recuerdos tan bonitos. Tantos, tantos. Aparte de haber entrevistado a tantas personalidades, tanta gente linda que uno va conociendo en el camino. Me encanta. Es un tesoro en mi alma. Tantos programas. ¿Alguna cava la tiene y dice antes de entrar al aire? Sí. ¿Cuál? Quiero saber. Invoca a mis ángeles. ¿Ah, sí? Sí. Siempre los arcángeles. Bueno, yo en eso soy muy, soy muy, yo soy católica. Sí. No soy practicante, lo voy a decir. Yo soy igual, claro. Me encanta ir a misa, sí, pero cuando lo siento, cuando voy, cuando puedo, me encanta. Pero mi fe es total. Entonces, para mí todo está en manos de Dios, ¿viste? Y cada cosa que nos va pasando, una razón tiene de ser. Exactamente. Y antes de, y yo creo que los arcángeles nos cuidan y mucho, como el ángel de la guarra que tenemos todos nosotros. Totalmente. Y antes de salir al programa era, sí, acá estamos, ilumina y te juro que Tardes Compartidas y mis compañeros que compartieron conmigo me lo pueden, lo van a decir también. Sentían esa energía. Había una energía distinta. Siempre Tardes Compartidas tuvo una energía muy especial. Nos pasaron cosas que voy a decir, bueno, no tiene explicación. Claro. Pero siempre nos sentíamos eso, como muy protegidos. Y eso era como, no era una cábala, sino era una forma. Una energía grupal. Claro, de pedir esa luz para poder, todo el esfuerzo que uno hacía para poder trabajar el programa, poderlo transmitir y que se viviera realmente así. Así que bueno, la verdad que, nada, tengo más que satisfacciones con ese programa. Tantas cosas. Me encanta, no, no, sí, sí. Y Gise, pasamos un ratito, nos vamos de la tele porque Gise no solamente es conductora, locutora, es Virreina Nacional de la Vendimia, por Dios. ¿Cuánto pasó? Toda esa belleza. ¿Cuánto pasó? Año 2005, ¿cierto? 2005. 2005. ¿Pensaste en algún momento en salir Virreina o cómo fue, qué te llevó a presentarte, digamos? Mira, te voy a ser sincera. Cuando me lo proponen no estaba muy segura porque no tenía mucha confianza, ¿viste? Te voy a decir, bueno, Dios te ha dado lo justo, mi amor. No, te ha dado lo justo, entonces no abuses de la bondad de Dios. Pero dije, bueno, ¿quién te dice? No me imaginaba llegar donde llegué. Claro. Jamás, eso no. Por eso creo que lo vi distinto, como una sorpresa muy bonita. Pero siempre me acuerdo en su momento, yo estaba de novia con una persona que después me casé y él, él era más grande que yo, entonces digo, cuando le di a que me quiero presentar, me va a sacar corriente. Y le dije, mirá, antes que me digas sí o no, yo te quiero plantear por qué me quiero presentar a la vendimia. Primero porque es algo que me encanta. Claro. Siempre me gustó, como mendocina no puedo decir algo contra ti. Pero sobre todo, yo digo, le dije, hay una oportunidad de estar de cerca con una cámara. Totalmente. Es mi oportunidad de que alguien me haga una entrevista o de que yo vea a alguien, cómo hace la entrevista a alguien. De ahí que te gusta todo. Yo ya estaba estudiando comunicación ahí, en ese momento. Y le digo, sinceramente, quiero acercarme más a ese medio que me encantaría ser parte. Y él me dijo, listo, así. O sea, fue como, pensé que iba a ser más difícil. No, la exposición, viste, nunca. Me dijo, sí, de una. Así que bueno, y ahí empecé a caminar ese bonito recorrido que hice con vendimia, donde empecé a cosechar linda gente. De ahí he pasado una, nunca me voy a olvidar, la elección de Gutiérrez. Porque a mí me habían dicho que ya era la reina de Gutiérrez. Que ya era. Entonces me coronaban. Ahí yo no iba con nervios. Ya estaba declarada reina de Gutiérrez. Yo ahí era la reina de Gutiérrez. Cuando llego al lugar, éramos cinco. Y dije, ¿y dónde está mi corona? Bueno, no, mirá, Lísera, al principio iba a ser así, pero después aparecieron más chicas y tenemos que hacer la elección. Ay, no, 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 los nervios. Encima son varias elecciones, la de Gutiérrez y así sucesivamente. Y así hasta que llegué al teatro griego. Claro, tenés que ir pasando estapa. Así que decí que bueno. Aparte compartiste con Nuri, que es... Ahí tenemos esa foto que es divina. Esa foto, siempre digo, salgo espantosa. Pero esa foto tiene tanto, tanto sentido. Un abrazo donde creo que ambas sentimos, no sé si era que uno, viste, en el interior a veces sabe que los tiempos son distintos. Y que por ahí no íbamos a estar, compartir muchos, muchos años, pero sí lo que compartimos fue tan bonito. Claro. Tan lindo de que... Ahí me decían, Nuri, ¿cómo hacemos ahora sin esto? Y fue un algo tan sentido. Yo para mí la bendimia, como siempre digo, fue un antes y un después en mí. Un antes y un después, porque después vino lo que también amaba, ser parte de los medios de comunicación. Alguien me dijo, vení, te queremos hacer una prueba. La verdad que fueron muy buenos conmigo siempre. Tuve muy buenas experiencias desde que empecé. Y bueno, y ella, ¿no? Ella que es una persona, era una persona maravillosa, una persona llena de luz, llena de amor por su familia. Era Nuri, era... su familia estaba primero que nada. Ahí la vía blanca. Aparte, lo que yo veía, porque yo sigo bendimia hace un montón de tiempo, ahí era chiquito, pero también la seguía, que ustedes tenían como una amistad. Obvio. Eran muy arraigadas. Es que sí. Es que hay buena relación, pero era como Nuri y Gisela, era como la dupla, digamos. Yo creo que, y me voy a ser responsable de esto, porque yo veía muchas duplas. Es muy feo cuando las duplas una hablan mal de la otra. Y pasa por ahí. Obviamente que pasa. Entonces, cuando ya salimos, Nuri era muy callada. Nuri no fue la del grupo, fue un grupo muy bonito, pero Nuri era siempre la que estaba más distante, ¿viste? Entonces, era porque después cuando la conocí, yo le voy a confesar, cuando salimos dije, ay, ¿cómo será el reinado con esta chica? Porque era tan callada que no sabíamos bien cómo era la base. Por los ojos. Olvidate. No la quiero tapar la reina, ¿viste? Que por ahí te paso. Olvidate, no, no, olvídate. Y cuando empezamos a conocernos, nada, fue tal la química que se dio entre las dos, que era mi hermana menor, yo le decía. Nuri tenía 19 en ese momento y yo tenía 22. Y esos años se notaban. Entonces, le decían, mirá, Nuri, vos ponés la cara, que con esa cara ganamos en todos lados, que yo pongo la lengua de atrás. Y yo. Y hacemos el equipo perfecto. Y la verdad que disfrutamos cada una de todas las actividades que nos tocó compartir. Viajé mucho, gracias a su generosidad, porque si ella no lo quería, pero bueno, gracias a su generosidad viajé mucho, compartimos mucho. Y bueno, nada, 10 años de una amistad muy grande. Me encanta, no, me encanta. Gise, no solamente, ya vamos descubriendo más rubros de Gisela, en cualquier momento se recibió de cocinera. Tendría que hacer un curso, tendría que hacer. Tendría que hacer un curso. Bueno, pero no solo haces Taylor Radio, sino que también estudiaste teatro con Adrián Sorrentino. Adrián Sorrentino. Hiciste una obra en el 2013, Algo Conmigo, con Daniel Aye, con Los Kumpas, que sale esta noche a las 21 horas, se estrena en la plataforma Surmedio. Exactamente. Contame de qué trata un poco. Ay, para mí eso también, ¿no? ¿Ves? Es que yo tengo que ser muy agradecida a Dios, porque realmente me ha dado tantas bendiciones. Bueno, el Adri, Adri es, yo lo admiro, es un fenómeno. Si tomé unas clases con él, muchísimas gracias le mando, porque es un gran maestro. Y después me encontré con estos tres. Y digo, ¿qué hago con estos tres? No, lo que me he reído, lo que he disfrutado, grandes humoristas, realmente grandes talentos, mendocinos, Daniel Aye, Los Kumpas, Franklin y Oscar. Y me proponen hacer esto. Esto. Ay, qué joven. Estás igual. Qué joven. No, estás igual. Está más linda ahora, dice. Qué joven, por Dios, bueno, menos más. De verdad, de verdad. Menos más. Y esa es una obra, yo hacía un stand-up, que hablaba justamente de los hombres, del Príncipe Azul. Del Príncipe desteñido, porque viste que vos empezás de chiquita con el Príncipe Azul, y después se te va desteñiendo la capa del Príncipe. Pero bueno, son cosas que pasan. Y de eso hablaba. La verdad que fue una experiencia, porque era una interacción con el público tan bonita. Y aparte, yo te juro que era sábado a sábado, y yo me reía, pero como si no hubiera visto la obra. No de mi parte, sino de la parte de Daniel y de la parte de los Kumpas, que son lo más... Así que, para la gente que me pregunta, si se están haciéndolo ahora, no. Esta es una obra que se hizo, como vos bien decías, 2013, que empezó para un mes, o cuatro funciones nada más. Quedamos, seguimos haciéndolo. Bueno, y ahora, está bueno, porque la gente está en casa, porque tiene tiempo de hacerlo. Y aquellos que no lo vieron, para compartirlo en familia, los invitamos a que entren a la plataforma de Surmedios. www.surmedios.com Claro, ingresan ahí, compran la entrada, para poderla ver en familia. Con una entrada lo ven todos. Súper accesible. Sí, súper accesible. Así que, si quieren revivir algo conmigo, los invito también, aprovecho ya que estoy acá, Chori, en tu programa. Ah, me encanta. Hago el chivo. ¿Quién iba a pensar? No, yo no puedo creer que me diga, Chori, estoy en tu programa, y yo la veía en tardes con parte de yo. Te juro, ansiaba por ir algún día. Un día, no te voy a mentir, estuve por ir a tu programa. ¿Y? ¿Sabes quién fue? Mi profesor, Claudio Domínguez. No sé si te acordás, campeón mundial de taekwondo. Es mi profesor, iba a ir con él. ¿Y? Y en ese momento me habló, yo, pero no estaba en los medios, estaba estudiando medicina, nada que ver. ¿En serio estudiaste medicina? Un año lo dejé, pero por un mandato familiar, no era algo que... Qué médico más copado hubiese sido. Claro, hubiese llegado buena en el... No, no, ahora comunicación como corresponde. Totalmente, hay que darle lugar a la vocación. Olvídate. Yo estudié escribanía un año. Claro, estamos con carreras corridas y... También por esto mismo, no por mandato de familia, sino porque me decían que me iba a morir de hambre. Claro, es que es verdad, medicina, ingeniería, abogacía, vas a tener futuro. Vos la tenés ahí justa, fija, pero si no haces lo que amas, no lo vas a tener. Es verdad. Entonces, haces lo que amas. Dice, ¿sentís constantemente el cariño de la gente y la respuesta en la calle? Te piden foto, me imagino que sí. La gente es muy cariñosa. Muy, muy, muy. Es mucho Lula en el interior del país. ¿Vos sabés que te emociona? Porque yo, para mí es mi trabajo, la tele como cualquier otro trabajo. Pero cuando tengo esa realidad que voy al supermercado, que voy a comprar y que la gente te empieza a mirar, a mí me da cosa como decirle, hola, si no me conoces, me decís que me saludas. Entonces, yo siempre pienso que la gente no me conoce. Siempre, viste donde voy, digo, ¿todavía me conocen? Y después cuando empiezo a ver, digo, ¿por qué me mirás? Hasta el día de hoy te pasa esa cosa. Entonces, después cuando caigo, o mis amigas dicen, ¿por qué está mirando eso? Y empiezan así. Y digo, bueno, chico. Pero es muy cariñoso en las redes sociales. Cuando, viste que hoy en las redes sociales, hoy uno comparte mucho de la vida, de los momentos. Entonces, y cómo la gente también te abraza y te quiere y lo manifiesta, es maravilloso. Bueno, nosotros apostamos 100% al streaming con este programa para que la gente nos vea del celular, de la tablet, del televisor. De todos lados, buenísimo. Porque hoy se modernizó eso. Está totalmente modernizado. Ahora sí, seguimos. Gise, vamos con el tipo ping pong. A ver. ¿Algo que te gusta y algo que no te gusta de vos? Que no me gusta, mis orejas. ¿Ah, sí? No se ven iguales. Por eso, nunca la vas a ver, chavales, jamás. Todos me dicen, vos estás loca, pero es un complejo que tengo. Y algo que me gusta de mí, qué difícil, cuando no lo viste, tienes que hablar de algo que te guste. ¿De cualquier, de personalidad o físico? No, personalidad física. Ah, soy muy frontal. Me encanta. Todo diferente. Las cosas como son. Bien, ¿qué es lo que la pone de muy mal humor a Gise? Las injusticias. Eso me saca, me pone de muy mal humor cuando algo no te gusta. Uy, encima está en el noticiero, ahora me imagino que... Olvídate, un montón de cosas. No me gusta la injusticia. Desde lo mínimo hasta lo máximo. Claro. Eso sí me pone... Me pone mal humor. Bien, si yo te pregunto, ¿quién es Gisela Campos? Yo lo pone L, no te conozco. ¿Qué me decís? Chori. Ay, qué profunda la prueba. Te viniste liviano. Bueno, ¿quién es? Una persona... Gisela es una persona que ama la vida, ama su familia y ama la paz y la tranquilidad y va en busca de eso. Me encanta. Vos sabés que esta pregunta también la respondió una personita muy importante que te conoce y es una sorpresa esto. Vamos a ver qué responde esta persona cuando le preguntamos quién es Gisela Campos. Lo vemos. Ay, a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, recién me entero que Gisela iba a estar con el Chori y dije, tengo que estar. Tengo que estar para contarle a la gente la clase de persona que hay detrás de esa Gisela divina, hermosa, fashion, carismática. Hay una mujer extraordinaria, hay una persona maravillosa. Lo que me divierto con Gisela Campos. Lo mejor que te puede pasar en la vida es ser amigo de Gisela porque te vas a reír tanto. La vas a pasar tan bien. Pero además, cuando uno llega a una amistad con Gisela Campos, hay una mujer de fierro detrás que va a estar siempre que la necesites. Hemos pasado en tantos años de trabajar juntos, trascendimos a una amistad y la verdad que nos hemos reído, nos hemos divertido, hemos discutido, nos hemos peleado, hemos llorado, nos hemos emocionado. Hemos pasado grandes momentos y hemos pasado momentos duros, a veces personales y difíciles y complejos. Pero bueno, nada, te quería mandar un abrazo gigante, decirte que te quiero mucho, que sos una gran amiga y una gran persona. Así que, bueno, nada, divertite, pasala bien con el Chori, te mando un beso gigante. Chau, y a Chori también un abrazo. Y yo te mando uno más grande. Bueno, Roy, son de esas cosechas que uno, en el trabajo muchas veces no cosechas tantas amistades. Son más bien conocidos, buenos compañeros, pero de ahí a trascender, como decía él, en una amistad no son tantas las personas. Y con él sí, y es verdad, hemos pasado de todo. Nos hemos peleado de estar yo saliendo al aire llorando, llorando de la arrovia que tenía. Y después al término hablar y conciliar y es imposible estar enojada con él porque es una de las grandes personas, las más nobles que he conocido en toda mi vida. Una persona noble, también él, de fierro, está todo el tiempo ahí con vos y graciosa. La verdad que nos rimos mucho con él. Es lo más, Roy. Hemos pasado tantas cosas que te agradezco cada una de tus palabras. Te quiero mucho, amigo. Sabés que es así. Nos está viendo, Roy, por supuesto. ¿Tu pilar en este mundo? Mi familia. Mi sobrino, sobre todo. Esos dos que me que amo y que estoy como loca. Los tesoros más bonitos que la vida me puede haber dado, pero mi familia. Me encanta. Y para cerrar, Gise, ¿sueños que tiene Gisela Campos? Ay, bueno, sueños... No voy a dejar de soñar con formar mi familia, de ser mamá. No lo voy a dejar de soñar. Eso me encantaría. Si no hay candidatos para Gisela Campos, perdónenme que lo diga. Estamos tranquilos, estamos bien. Estamos tranquilos, sorry. Pero ese sería un gran sueño. Pero, bueno, y seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir incursionando en el mundo de la comunicación que me encanta. Por más desafíos, sueño con un montón de proyectos que hay ahí. Que, bueno, hoy la pandemia nos dijo a todos, tranquilitos, vayan pensándolo, ármenlo. Total, tienen tiempo. Así que estamos sumándonos a eso. Pero sí, hay muchas cosas más para seguir creciendo y evolucionando. Me encanta. Sos una genia. Fue un placer tenerte. Igualmente. Vos tenés mucho talento. Tenés mucho talento porque tenés eso que se necesita, que es la pasión. Todos, aquel que tenga pasión por algo y lo haga y se dedique y le dé forma, la fórmula solamente tiene una palabra, éxito. Así que te lo deseo para todo lo que venga para vos. Te lo deseo para todo lo que tenga y seguir con esas pilas y esas ganas, que es lo que te va a hacer avanzar y mucho. Mucho. Bueno, muchas gracias Gisela. La verdad que es un placer tenerte. Sos amiga de la casa, de la productora. Así que bueno, terminamos esta hermosa nota con Gise, que tiene un compromiso. Ahora ya se nos tiene que ir, así que la liberamos. Sí, porque lo quiero ver. Quiero repasar lo que pasaba en ese teatro junto a los compas y a Daniela. Así que si todavía no compraste la entrada y tenés tiempo, hacelo porque ya empieza. Ya lo saben. Gracias. 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 Gracias.